En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre de 42 años fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de este jueves. Se trata de Nelson Leighton de 42 años. El hermano de lo vi fallecido contó que eran varias las amenazas que Nelson tenía en su contra, al parecer por diferencias con habitantes de la zona donde ocurrió el crimen. En Valledupar el número de homicidios asciende a 5 en lo que va corrido de este año. Estaba ya tirado en una esquina porque lo habían asesinado. Siempre nos manifestaba a nosotros cuando iba a la casa donde mi mamá, que mi mamá vive en el barrio Ledén. Él siempre iba a almorzar allá, pasarse el día allá, dormir allá. Siempre nos estuvo manifestando de manera clara y contundente que había muchas personas que en ese barrio lo tenían amenazado. Inclusive nosotros llegamos hasta a decirle que se fuera para la casa, que vendiera eso ahí, se fuera para la casa. Pero como esa era la casa de él, la verdad, cuando uno tiene su casa, uno quiere estar en su casa. Entonces él hacía caso miso a siempre lo que nosotros le pedíamos, que era que se fuera para la casa y dejar eso ahí. Porque muchas veces, como reitero, manifestó que tenía muchas amenazas en ese barrio. ¿Él era de acá, oriéndose de acá de Valledupar? Sí, era acá de Valledupar. Nosotros todos somos acá de Valledupar. Él cumplió 42 años, que es recién cumplido. Yo vengo de allá de la URI, donde me entregaron el papel para que viniera a Camisina de Gálaga, a qué hora me entregaban el cuerpo. Y los impactos de fuego, pues, según hasta donde yo lo alcanzé a ver, todos fueron acá por el abdomen y pecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.